Porque, ay, no sé, señor Chabana, pues nada más de cariño. De amor, de cariñito. ¿Cómo le dice su novio, Loen? Rubí. Ni tengo novio. Ninja, ¿así le dices? No es cierto. Ninja, ¿qué, Chavis? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo le dicen de cariño? Mi amor, mi cielo, mi vida. Pues muchas palabras me han dicho, me han dicho, mi amor. ¿Cómo le dice, grandota? Mami. Mamacita. Ah, ¿le dice mami? Mamacita. Me dicen, tata, porque me llamó Tania. ¿Ata de avatar? No, 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 tata, tatis. Ay, la tatis. Firafona. Natalie, ¿a usted cómo le dice su pareja de cariño? No, yo no tengo pareja, pero... A ver, levanta, mamá. ¿Cómo le dice el primo? No, pues no sé, mis primos me dicen Natalie. Papadita, papadita. Chíjalo. No, me dicen Natalie, todas mis primos. ¿Cómo le dice el primo? Papadita. 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 ¿Cómo le dice? De la cura, mi verdad. Papadita. Señor Chavala, no se esté burlando, ¿eh? Le estoy diciendo en serio. ¿Cómo le dice? Mi ojito borrado. Pues es que... Mi leopardita. Me dice, mis primos me dicen de diferente manera. ¿Perdón? Nati. Me dicen de diferente manera. ¿Qué le dice? Me dice Nat, Natalie, Natalia. Yo te digo Nat. Sus primos no. A ver, ¿cómo le dicen sus primos? Natalia, Nati, güera, borrada, tomatona. 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 Para las ofas. Sí, sí, no. A ver, aparte de Michael Jackson, ¿cómo le dice? Mi amor me dice, sí, señora. ¿Cómo le dice su amor? Me dice, mi amor, me dice mi muñeca, mi reina. ¿Y usted se lo cree? No, yo sé que sí lo soy. Mi reina, mi muñeca. Mi muñeca, mi amor. ¿Cómo que mi cosita? ¿Cómo que mi cosita? Mi cosita, no. Sí, 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 no. ¿Cómo le dice? Así le dice. Mi cielo. ¿Su cielo? Ajá. Mi vida. Yo te la creo. A ver, a Sandra, ¿cómo le dice su pareja? Mi amor. La boluda. Sandy. Pero en Argentina se usan los mismos. Goldie. Ven, boluda. Mi goldie. Mi goldie. Así le dice, mi goldie. Sí. Qué hermosa mi novia. Qué hermosa. Banzina acaba de estar en Argentina. En Argentina, en serio. Y me está pasando. ¿Cómo es, Mario? ¿Polola? Ah, polola. Polola, ¿qué viene siendo? No, no me la sé. Novia, polola. Ah, polola. ¿Así? Polola. No, 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 a mí no me dice polola. Dice mi amor, mi vida, mi cielo. Chiquita, mamá. ¿Y a usted cómo le dicen? De la fiebre, de la fiebre. No tengo, señor Chavano, pero pues me han dicho lo normal, mi amor, mi vida. ¿Y en el video cómo le decía? Pum, cara. Ma, ma. Que pusiera cara de... No, no, princesa también. Ya se le pasó la verdad. Y sí, me la creo. ¿Cómo te dije el viernes? Preciosa. Neurosis no me dice nada bonito. Hermosa. ¿Cómo así? Me dice boda. ¿Cómo le dicen el lunes? ¿Mande? Mande, le dicen el lunes. Es que es mentira. ¿Y el martes? Me dicen... No le entiendo, señor Chavala. ¿Cómo que cómo me dicen el lunes y el martes? Ay, qué guapo. ¿Quién es? A ver. ¿A ver? ¿Quién es? A ver. ¿Lo conocen? Sí, lo conocen. ¡Ah, se me ha dado el lunes! ¡Ay, Santa Claus! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Santa Claus! ¿Quién es? ¿Quieren que lo muestre? Sí. ¿Ya lo muestro? No, pues sí. ¿Nathalie, lo pasó? Sí. ¿Cómo guste? ¿Cómo dijo? ¿Cómo guste? Sí, así es, ¿verdad? No sé quién es. Ay, no. No lo conoces. Sí. Sí, sí, que le selle. Que le selle. ¿Cómo? No lo conozco, señor Chavala. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, que lo pasé. ¿Sí lo pasó? Sí, páselo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¡Oh, está bien, guapo! Es cosa seria. ¿Ah, sí lo pasó? Sí, sí. Chavala. Chavala. Pues váselo. Chavala. ¿Alguien lo conoce? No, no lo conocemos. Pero igual ni alguien quisiera conocer. ¿Quién es Chavala? ¿Quién es? Dicen que se queda en la casa de Pablita. ¡Pablita! ¡Ah, Pablita! ¡La chichada! ¡Pablita, Pablita! ¡Pablita!